¡Shh! No te muevas. Apunta. Apunta directo al pecho. La tienes. ¿Qué pasó? Mamá, soy yo. Vino, sí. Hace rato. Raro. Raro, Enrique, no sé. No sabía que tenía una hija. Ya la pieza de los niños no se meta. No. No, no. 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 No, no, no. No. No, no, no. ¡Gracias!